El Antipodcast Bueno, bienvenidos al Antipodcast, ¿no? De momento se va a llamar así Todo va a ser muy cutre Es nuestra esencia, keep it cutre Tan cutre que acabamos de grabar el primer episodio Pero no estaba grabando y lo tenemos que volver a grabar O sea, ya me jodería ser nosotras, sinceramente Es parte de nuestra esencia Es para que el destino nos ha puesto una señal Para que no se nos olvide No, una curita, en plan un bañito de humildad ¿Sabes? No se os va a dar todo tan bien a la primera Porque en verdad nos hemos aventurado a esto Y no tenemos ni idea Bueno, cada miércoles va a haber un podcast Tanto en el canal de Albanta o en el mío Eso es Y en las plataformas que sepamos descifrar Cómo se puede subir Que nos lo permitan Que nos aprueben el contenido De momento queremos subir a Spotify Y a Play Store, ¿se llama? Sí, a iTunes O al de Google Mira, si sabemos, sabemos Y si no, pues tampoco se le pueden pedir Pero a todos So sorry La magia de esto es que no sabemos Ni lo que va a contar la una Ni lo que va a contar la otra Y fluyendo Eso es Ese es nuestro plan El dejarlo fluir Es verdad que no nos ha sido tan fácil Porque la verdad es que ya no estamos en edad de... No, es verdad A mí cada vez las bromas de Twitter de los jóvenes Cada vez me cuesta más pillarlas Es verdad Es que cuando nosotros Hablamos de boom, boom, clap Es como el escopo a tu madre Este escopo a tu mamá Es que no podéis hablar normal, niños Es que me tenéis harta Es verdad Es que cuando nosotros empezamos en los mundos digitales Era otra época Exacto Estamos... Y ahora los tiktokers nos pasan así Nos pasan Tiktok es esa plataforma Que nos encantaría Pero... Pero que ya somos mayores A mí me enviaron una vez un mail Los de tiktok Diciendo Eh... Podrías hacerte embajadora de tiktok Tenemos ahora una campaña En la que solo tendrías que hacer un tiktok Con alguno de tus abuelos Como Ale... ¿Qué tengo que hacer? Este abuelo Este abuelo Este abuelo España Pero tú te crees O sea que mi abuelo tiene 94 años Ha sufrido la posguerra La época del hambre Robaba huevos donde trabajaba Los llevaba en los calcetines Para que comiese toda la familia Y le voy a poner yo ahora Hacer un tiktok A mí es que me parece O sea... Es fatal Una ofensa hacia mi familia ¿Sabes que mis abuelos se conocieron? Hacia mi linaje ¿Sabes que mis abuelos se conocieron? Haciendo extraperlo Creía que iba a decir Haciendo un tiktok Y yo joder que moderno También podría ser Pero no Haciendo extraperlo Oye ¿Has visto ahí? En plan Haciendo todos ladronzuelos Oliver Twist Who? Bonnie and Clyde Puede ser Casi casi Ahí estaba Pues sí Así fue Pero sí A mí también me mandaron de tiktok Para ser embajadora Me mandaron un briefing De hecho yo lo leí Y me decían que Porque yo era la persona perfecta Para unirme a tiktok Sí La verdad es que tienes todo el perfil Para unirme a tiktok Y dije Creo Creo Que esto Es un copia pega Me da por pensar Me da por pensar Que no habéis puesto ni mi nombre Me da por pensar Que No sabéis ni lo que hago Me llamaban Alba Uuuu Uuuu Ese tema hay que abordarlo ¿Eh? ¿Cómo te jode que te llamen Alba? Me jode Prefiero que mi nombre es Laura Pepa María Pero Alba no me llamo Me llamo Lo odio Y eso Tiktok empezó así Con mal pie Conmigo Pero es que en verdad Es la plataforma Que nos va a pisar a todos Estoy segura A no ser que nuestro podcast Que es lo puto más Pues nos triunfe Nos lleve al estrellato Ah no eso es malo ¿no? Nos lleva al Sí Al estrellato es bueno O sea que el estrellato era No sé Bueno que nos lleve Que triunfemos en algo en la vida Que no estaría De más Porque ya tenemos una edad Nos grabamos intentándolo todo Porque nunca es tarde para Claro Esa es mi pregunta ¿Tú qué buscas haciendo este podcast? Pasarlo bien Sobre todo porque habría que mencionar La experiencia ¿no? Lo importante es participar Eso es Es importante mencionar Cómo ha nacido este podcast Y es que Ángela y yo trabajamos juntas Vendemos bragas Vendemos bragas No usadas Luxury bragas Luxury bragas Que si fueran usadas serían Doble luxury Doble luxury Porque No hay que decir más Ganaríamos más pasta Creo que deberíamos planteárnoslo Pues oye No sería un mal negocio Ah sí Youtube Podcast Vender bragas Sí En esta plataforma OnlyFans La gente que dice No me voy a hacer youtuber Que me voy a hacer rico Sí Vas a vender bragas Eso es lo que te vas a Lo que vas a pasar con tu vida Pero bueno Estamos bien Sí Nos lo pasamos muy bien No tenemos mucha magnitud de trabajo No Y en una de esas tardes Que no entraba ni Perry A la tienda Nadie Empezamos Ángela y yo A entrar en uno de estos bucles Sí Porque es que cuando Nos da por entrar en bucle De Enlazo una broma tuya Con una broma mía Con no sé qué Y acabamos llorando de risa Decimos Esto es graciosísimo Y si hubiera aquí una cámara Estaríamos forradas Judefakas de Cardasia Eh Tal cual Pero a lo mejor puede que Objetivamente Nosotros creamos que somos graciosísimas Y luego no hagamos ni puta gracia Pero bueno Chico Internet es muy grande Si no te gusta esto Go home Abre Jabotel Yo qué sé Ay tía Jabotel Jabotel Sabes que Mi primera experiencia De tener un novio Fue en Jabo Que un chico me dijo ¿Quieres ser mi Jabo novia? Y dices de que sí No, no, me asusté tanto Porque yo no quería que mis padres Supiesen que yo tenía un Jabo novia Yo sabes Entonces me asusté tanto Que apagué el ordenador directamente O sea Arranqué un cable Entonces no fue tu primer novio A ver Porque es que me estaba insistiendo mucho Y le dije que sí Pero luego le dice No, mejor no Y dijo No, pues ya has dicho que sí Y entonces Entonces yo dije Hostia, hostia, hostia Que tengo un novio Que tengo un novio Y arranco un cable Y yo creo que de ahí me viene mi cosa De hostia, hostia Un novio Pues igual Pero te aviso Nunca acordaste con él Ángela Hostia, aquí tengo un novio Tienes novio Y está por ahí buscándote Peke Angie Peke Angie ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas su nombre? Dime que sí Peke Angie No, él Sí, anda, yo ¿Qué sé? Pues sería Jabo barra baja 93 Yo qué sé Es que ojalá Un día te encuentres con alguien Que te diga Yo tuve una Jabo novia Pero se desconectó ahí De repente Cuando le dije Que sí Voila, Peke Angie Sigo pensando en ella Hombre, es que Mi avatar del Jabo Era muy atractivo ¿Sabes? Entonces normal Yo ligaba mucho Un día tenemos que hablar De los juegos Porque, bueno No nos pillan tan lejos Hace una semana Estábamos todas viciadas Al Slytherin o este Sí, es verdad Me encanta Es que Y al Mario Kart Llevamos una rachita Con el Mario Kart Que no paramos Y también a veces Nos ponemos besos en la oficina No vamos a engañar a nadie Sí, es verdad Es verdad, lo confieso ¿Te acuerdas de los de MySync? Esos eran los mejores de Internet Ay, me encantaban Los de que había que hacer Una transformación De uñas De pelo De tal No la hago huevo Yo creo que Rosalía Ha nacido de ahí Hombre, porque se hacían Unas fantasías En las uñas Loca Brillantes Como Y las mechas Que se ponían Ya Eso moraba un montón Bueno Bueno, que nos vamos Sí, sí Ya nos estamos viendo Por las ramas Que yo el otro día Como hemos dicho Vamos a hacer un podcast Y yo no he escuchado un podcast En mi vida La verdad es que me estoy subiendo A un carro Que si cuela, cuela Y si no Pues mira La experiencia que me he llevado Me metí en esto de Spotify Para ver cuáles son los más escuchados Y los menos Y veo cierta tendencia Que triunfa mucho La superación personal El persigue tus sueños Y a mí eso Es que se me hace muchísimo bola O sea, no puedo con eso Lo odio Además es que muchas veces No vamos a hablar del 100% Porque generalizar está fatal Aunque lo hacemos siempre Muchas veces Es un mensaje muy vacío Claro, porque es un Persegue tus sueños Lucha por lo que quieres No pasa nada si fracasas Porque solo has perdido Los 100.000 euros Que te ha dado tu padre Para que montes una startup Porque no has trabajado En tu puta vida Entonces no pasa nada Porque te va a dar otros 100.000 Tú tranquilo Todo va guay Triunfarás Y a mí Estas cosas de motivación Fatal Demasiado Mr. Wonderful Sí, no me gustan nada Entonces yo creo que por ahí No podemos tirar No, no, no No nos pegaría nada Menos a ti que a mí Bueno, a ti a lo mejor Sí que te pega un poco Porque tú eres un poco Mr. Wonderful Y un poco Happy Flower Pero yo Nada Te empiezas a ir urticar Y así te empiezo a hablar Es que me preocupa mucho Que eso se escuche tanto Porque es en plan Estamos malitos de la cabeza Punto número uno La sanidad española En temas de cabeza Y temas mentales Fatal No tenemos dinero Porque tenemos trabajos de mierda Entonces no te puedes pagar Una terapia buena Que te traten Y qué haces Te escuchas a tres señoras Que te dicen Ay, persigue tus sueños Monta una empresa Con el dinero de tus padres Ay, qué bien Ay, qué bien Y chico Acabas peor Entonces eso no lo hagáis Yo, mi consejo es Que no lo hagáis No escuchéis eso Y vamos a empezar a cargarnos A la competencia Tía Claro tío O sea, no escuchéis a esa gente Escuchadme a mí Que yo os voy a decir La vida es dura La vida es dura Pero estamos orgullosas Sí, sí Hay gente Estamos orgullosas De estar en el proletariado Ahí está Hay gente que nace con estrella Hay gente que nace estrellada Pero no pasa nada Se asume Y la vida sigue Y eso también es tener talento Asumir con mucha dignidad Que no tienes ningún talento Tú tienes talento Siempre dices eso Pero tienes talento ¿Qué talento te coño? Cientos de miles Cientos de miles Pues a ver si me haces una listita Y me la pasas Porque yo no lo encuentro La verdad Ángela ¿Qué? ¿Qué? No quiero seguir este tema Es que Ángela tiene un problema Que es que en el momento en el que Algo bueno de ella Se le viene encima Se empieza a poner nerviosa Tú le puedes decir piropos a saco Pero ten cuidado Porque si toca ciertos temas Se pone malita Colapso Me hago volar Cuando conozco a un chico Y Alvanta me dice No, Dios No, Dios Ya, se me hace bola Y sale mal O sea La culpa de mis fracasos También es de Alvanta Es verdad Porque a la mínima Que digo Últimamente me estoy relajando Que digo He conocido a no sé quién No, Dios Casaros Sí, es verdad Y yo digo A ver, Alvanta Relax de raps Yo me emociono rápido Es la verdad Pero últimamente estoy relajada con eso Sí La verdad Solo cuando estoy un poco malita Que me vengo en plan Al insoportable Te vienes muy arriba Pero bueno Ya está No pasa nada De repente entra el sonido De nuestro podcast Ah, sí Porque es que a nosotras Nos encantan los efectos de sonido Porque la verdad Es que no teníamos Ni un sitio No teníamos medios Entonces pues Ah, muy bien Pues no le había dado al tiempo Entonces no sé cuánto tiempo llevamos Ah, de puta madre Genial Muy bien Y también triunfan Otro tipo de podcast Que triunfan Bueno, los divertidos Nos encantan Los nutricionales Deportivos Estoy hasta el coño De que se metan en mi dieta O sea, sinceramente Pero últimamente estás muy a full con el gimnasio Sí, sí Estoy muy a full con el gimnasio Y con comer sano Es verdad Pero yo creo que todo es un equilibrio Tampoco se puede de... En plan subes un stories Comiendo patatas fritas Pero tú no comías sano Y tú no tenías una vida Pregunto Que es que me tienes harta Pero últimamente estás muy a full en el gimnasio Ya Muy a full Sí, sí, sí Estoy flipando Mira, el booty que se me está poniendo No, daba yo un duro, debo decir Por tu aventura gimnasil Pero estás perdurando Que flipas Sí, sí Estoy yendo tres días a la semana Madre mía Incluso cuatro a veces Y voy con mi madre Tía, no te vuelvas vigoréxica No, no O sea Yo voy por la mañana como las señoras Y vas todo con señoras Sí, sí Todas son señoras Y yo soy la joven Y voy a zumba Pilates a veces Y luego hago máquinas y eso Y el profesor de zumba Me ignora mazo en clase Porque como todas son señoras Le hace solo caso a las señoras Y a mí nada ¿Pero por qué? Y a mi madre la llama mami La dice Vamos mami Y yo Hola, que es mi madre Que estoy yo aquí delante O sea ¿Y a ti te llama mami? No, a mí no me llama directamente O sea A todas les hace bromas Que si me hiciese a mí las mismas bromas Como tenemos una edad parecida Pues podría parecer un poco de acoso sexual Porque hay pasos En los que tienes que mover el pecho Y les empieza a las señoras Venga, que vote, que vote Y se pone delante suya Como hacer que le votan los pechos Hace campaña de vota, por favor Entonces Yo Eso A mí no me lo puedes hacer Porque uno De donde no hay No se puede sacar Y no puede votar nada Y otro Si me lo hace un pavito De esa edad Pues no Porque es cercano a tu edad Es cercano a mi edad Y está buenote, la verdad Te lo podrías encontrar en Tinder Se parece a Valenciaga A Valenciaga, justo Sí Tiene un aire así Y a veces Y a veces le miro el culo La verdad Lo admito Es que se me va Pero es que si Si empiezas a mover el culo Y yo te tengo que Seguir los pasos Yo te tengo que mirar Poco se habla de lo buenísimo Que están los profesores de Zumba Y bebe una cosa azul En vez de agua Bebe Powerade No, 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 no Que yo Bueno, yo no Una señora un día le preguntó ¿Pero qué es eso que bebes? Y dijo Es agua mezclada con no sé qué Para no quemar músculo Y solo quemar grasa Y yo dije Pues dame de eso Azúcar, especias Y muchas cosas bonitas Sí, sí O sea A lo mejor se chuta Un día podíamos aquí Tomarnos Bueno, yo prefiero Un cubatita O una cervecita Agua con cosas Bueno tía Si nos va a hacer En plan un culazo Tampoco vamos a ponernos Es que flipas El culo que tiene O sea Es que Se te va Se te va Se te va O sea Yo creo que es de eso Que si te chocas Suena como una farola Suena a metal Porque eso está durísimo Suena plas plas Botas el culo Es una plas plas Unos Bueno, tampoco vamos a ser Desde luego un podcast Fitness No No vamos a hablar demasiado de comida Bueno, a lo mejor sí Porque yo tengo tendencia A ir Tienes una obsesión con la comida O sea Vas a un sitio Y Alvanta está planeando Antes de lo que va a ver Lo que va a comer Yo estoy comiendo Y termino de comer Y empiezo a pensar En que voy a cenar Bueno Que has desayunado O no has desayunado Es que el desayuno No es mi fuerte A mí el desayuno tampoco Es que ves Esa es la clave del éxito Eso lo deberían decir En los podcasts motivacionales Toda la gente exitosa Que conozco No desayuna Yo tampoco desayuno Vamos ahí Vamos ahí Para que veas Exitosas Y eso es lo que De momento sabemos De los podcasts No es mucho No, pero vamos a ir Descubriéndolo Oye, poco a poco La verdad A base de prueba y error Como grabar un podcast entero Y que se te borre Tío, es que somos O sea, es que ya me jodería O sea, mi existencia Se basa en un constante Ya me jodería Tía Fluye Es el universo Sigue tus sueños Eso es Todo es por algo Todo va a pasar El camino está ahí Hay que recorrerlo dos veces Ay, de verdad Pero no pasa nada Porque hoy yo traigo una sección Que me va a gustar Te va a encantar Ay, qué bien Algo que tenemos Ángela Y yo en común Es que somos fans absolutas De las fiestas de los pueblos Guau, sí Me flipan Nos encanta ir A las dos Bueno, las dos tenemos un pueblo Una vez que otra Sí Las dos somos adoptadas A nuestra manera En nuestros pueblos Sí, pero tú tienes residencia Yo es que ni tengo residencia En el pueblo O sea, yo voy a la casa de Si yo soy adoptada Entonces la gestación subrogada Del pueblo Totalmente Totalmente Pero Y últimamente ya ni me compras ¿Sabes? Es un momento que nos encanta En el año Cuando se acercan las fiestas de los pueblos Pismo vacaciones Sí O sea, es que es sagrado Es en plan Es que son las fiestas del pueblo Y todo el mundo es como Hostia, vale Pues entonces necesitas esa semana Eso es Y nos encanta Entonces yo te propongo hablar un poco De este tema En el que creo que somos expertas Me encanta, me encanta Voy a empezar hablando Como no De la comida y la bebida Que hay en las fiestas de los pueblos Porque yo no sé En tu pueblo En mi pueblo Un día de repente vas a la plaza Y hay choricillo y vino para todo el mundo Al día siguiente hay la chocolatada Y te ponen chocolate con bizcochos Otro día nos reunimos todo el pueblo Para hacer calderetas de patatas juntos En plan montamos hogueritas Y hacemos Qué bueno No, en el pueblo al que yo voy Es más beber Porque la comida No, no O sea, es un pueblo pequeño Entonces no se organizan cosas Hay un día Que después es en plan Botellona Orquesta Rave Charanga Y luego hay una paellada Para todo el mundo Pero que es una paella Sin más Entonces Lo que hacemos es organizar entre nosotros Va, pues hoy cenamos en tu casa Hoy cenamos en la mía Tal Entonces Cenamos mucha tortilla de Mercadona La verdad O sea, no es Típica Típica del pueblo Nada muy gastronómico Que se diga Pero es maravilloso La comida que se pone Y la bebida Poco se habla Porque Yo soy la bebida, tío La bebida porque O sea, terminas de cenar Y ya te dicen Un baileys Y dices Pues un baileys Para bajar un poco la cena De cenar o de comer Luego tal Yo he llegado A desayunar, baileys Yo también No desayuno nunca Pero baileys Hombre, un baileys así A las 7 de la mañana A mí me entra perfectamente Yo dije No hay cola KO Que es lo que más se le parece Pues ya está Una cremita de brujo Ay, de verdad Me encanta Es buenísimo Pero te iba a contar Hace poco estuve en Granada Y pedí un calimocho Y tuve que explicar Lo que era un calimocho Indignación absoluta No sabía lo que era un calimocho O sea, yo le dije Hola, te puedo pedir un calimocho Y la chica me dijo ¿Eso qué era? Tú siempre tienes esa guerra Con el calimocho Porque cuando fuimos a Malta O sea, al Banta En Malta Diciendo Hello, one calimocho Y el chico de la barra Se quedó diciendo A ver, ¿qué me estás pidiendo? Además, al principio siempre Cuando les explicas Coke plus wine Te dicen Disgusting Hasta que le dice Prueba, prueba Try on, try on, try on Try on Y vaya la try on La verdad es que sí De repente un calimocho De repente unas alitas de pollo Para ti, Ángela Ostras, ostras No, no Para mí Yo no quiero alitas de pollo Quita, quita Y eso es lo que me pasó En Granada Que le dije a la chiquita Sí, Coca-Cola Y vino y me dice Ah, vale, controlado Vino blanco Y tú, pero qué bajona es esta Mira, es que me voy Me indigno y me voy Es que, claro, también esta Bueno, es que hay tan raros Y tan graciosos sus nombres Allí toman rebujito Que eso es con vino blanco Algo Sí No sé qué Creo que es vino blanco Con gaseosa o algo así Y mucho hielo Y hierba buena Luego Nosotros tomamos Zurracapote Eso da resaca Solo escuchar el nombre Ya me está dando resaca No, pero ¿no te pasa Que todas estas bebidas cutres Que se hacen casi en el 100% Con vino Don Simón Te dan una cagalera Que flipas A mí es que todas las resacas Las paso haciendo caca Siempre, ¿verdad? Sí Pero Te voy a atacar la barriguita Pero no cagalera, ¿eh? O sea Hay un tapón A mí se me hace un tapón Entre Ostras, es que la tortilla del Mercadona Eso hace tapón Y luego empiezas a beber Empiezas a beber Y es en papa Y No, no, no Y está ahí el tapón Entonces A la que tú expulsas Ya el alcohol baja también Claro Entre eso Y Las barracas Que las barracas son Para que no lo sepa Los cacharritos Los Yo estaba pensando en las barras Para pedir Tú siempre barras A lo mismo Y yo nunca voy a las barras Del pueblo, ¿eh? Porque 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 no haces poco gasto Al pueblo que te acoge, tía Eh, tía Pero es que En el pueblo al que yo voy Hay una infraestructura De puta madre montado Porque Hay tres carritos de la compra Robaos Hostia Hombre ¿Y luego los devolvéis Al final de las pistas? Pero si en el pueblo No hay supermercado Vamos a ver Es que a saber De dónde han salido Esos carros Esos carros ¿Y siempre son los mismos? Hombre, claro O sea, ya están oxidados No, bueno Un poquillo, la verdad Y están atados con bridas Y en uno están Neveras con hielo En otro están En plan La Fanta La Coca-Cola Y todos los refrescos Y en otro Las botellas Cada uno marca su botella Ah, mira Tía, muy bien Claro, cada uno Marca su botella Y Marca su botella En plan No bebas de la mía Al final Acabas bebiendo De la que sea Y entonces Eso está Justo a los pies Del escenario Y entonces Ahí la gente del pueblo Puede acceder Y hacerse sus cubatitas Entonces hacéis entre todos Como un macro bote Sí, sí Es un macro botellón No, decía bote de dinero Ah, bote de dinero también Pero un macro botellón también Bote, por favor Please, vote Tía, lo máximo Sí, la verdad es que sí Es que claro Eso Con Las barracas Como yo las conozco Que son Los cacharritos Los cacharritos Si subes Un poco perjudicated Porque encima Hay un día Que es el día del niño Que no sé por qué El día del niño Coincide con la fiesta de mi pueblo Creía que iba a decir El día del niño Coincide con que Estoy borracha También no El día del niño Coincide Es el tantos de agosto Que coincide con El día de la fiesta de mi pueblo Y ese día los cacharritos Están todos a un euro Entonces claro Tú te vienes arriba Y dices Veinte boletos Y dices Que suba todo el que quieras Te animar veinte Te metes en el trencito De la bruja Que te hagan con una escoba Me encanta En la olla Que eso te deja aquí unas marcas En los cochecitos Te choca y queso Tía yo una vez Me subí en la cárcel Esta a la jaula Vale Peso tan poco Que a la que bajaba Cogió mucha velocidad Yo volé Y la cabeza se me salió Entre los barrotes Y tuvieron que parar La atracción Pero te quedaste borrando Tengo trauma Sí, sí Agarrada así Con los piecitos Que sí, que sí Que sí Y entonces A la que bajaban También me di En la cabeza Con las barras Tuvieron que parar la atracción Y te lo juro Tengo un trauma No, no, no Es más Lo veo y me da ansiedad No puedo O sea, es que yo recuerdo Solo Mucha velocidad Yo La sensación de estar volando Y muchos golpes En la cabeza, tío Pobrecita Me acabo de acordar de una cosa He desbloqueado Mientras me decías esto Un recuerdo Que nunca he hablado con nadie No sé si es un momento De hablarlo delante del podcast Sí, tía Nuestra audiencia te quiere Y te va a escuchar Yo creo Es que Lo acabo de desbloquear, eh Yo creo que perdí la virginidad A ver En los toritos locos Un buen Pum Es que yo me acuerdo Claro, yo era una niña Y yo ya estaba oyendo Que cuando pierdes la virginidad Sangras ahí Yo no tenía la regla Y a mí me no tenía la regla Súper, súper tarde Y yo me acuerdo De estar en los toritos locos Luchando con el torito Ahí, tal, no sé qué Máximo golpes Máximo pa, pa, va De repente te vas con uno Pa Y notaste No noté Pero sé que llegué a casa Y había sangre Ah, pues mira Un torito te desvirgó Un torito bravo Joder, era bravo, eh Era bien bravo Tía, pues acabo de desbloquear Este recuerdo Cuando me has contado Esto de la jaula Qué fuerte Sí, es lo típico Que te decían en clase Que también podías Eh, podías sangrar Si montabas en bicis Si montabas en caballo Tal, en plan Golpes ahí Muy durotes Claro, claro Yo creo que fue eso Pues nada, oye Traumita Fue satisfactorio ¿Te gustó? No me enteré Me ha pasado otras veces A mí también me ha pasado A mí también me ha pasado No me ha pasado nada Porque vamos a seguir hablando Del mejor momento de todos De la ciencia de los pueblos ¿Cuál? ¿Cuál es? El mejor momento La orquesta La orquesta Buah, es que me encanta la orquesta Y los outfits de los de la orquesta Es que me fascinan Son maravillosos Es un universo aparte Tienen muchísimos trajes Muchos Sí, sí, sí Pero también me jode Que las mujeres van En tanguita Y en minifalda Y los hombres van en plan En chaquetas Tal Abrigos de pelos Y no macklemore A ver, vamos a ver Estamos totalmente en contra Además Albanta Sandroma Feminista icon Yo Para cago Ya está Porque quiero decir Vale, es agosto Son fiestas de verano Pero en agosto En mi pueblo Por la noche Hace 5 grados Y yo soy de las que O sea, tú estás en manga corta Porque vas mamadísima Porque es como vas Pero la pobre chiquita Solo bebe borracho de ahí Está ahí bailando Haciendo piruetas Y tiene frío Y lo que tienen que aguantar Lo que tienen que aguantar De borrachos y borrachas Diciéndoles cosas Madre mía ¡Canta no sé cuál! Y que se intentan subir Sí, sí Y que se intentan subir Bueno, es que este año Bueno, hace ya un par de años Que ya no montan escenario En el propio pueblo Sino que es un camión Que es Mazo Transformer Que se hace escenario Y es como si viniese la Beyoncé Porque es una plaza Súper pequeña Y de repente hay un escenario enorme Entonces ahí ya no te puedes subir Mi amigo Pablo El que va a enseñar ruedas Se subió Hostia Sin ayuda Hostia No preguntes cómo Los milagros Los milagros existen a veces, ¿sabes? Las orquestas producen milagros Sí Pero sí, desde luego Las pobres chiquitas van desnudas Yo estaría abajo Esperándolas con un abriguito de pie Para decirle Tranquila, hermana Y yo si te creo Porque tal cual, ¿eh? Pobrecitas mías Pobrecitas También es muy distinto Cuando viene Una disco móvil De una orquesta Sí, sí Hay que No, 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 no No Hay que diferenciar Tira, es importante La disco móvil Te pone a Juan Magán En plan O sea, te lo pone en Spotify Lista de reproducción De vez en cuando te suena un anuncio Depende de Sí, sí Depende de lo luxury que sea Y la orquesta es en directo En riguroso directo Además, las orquestas Conocen muy bien a su target Porque empiezan con los pasodobles Claro Porque es cuando están los yayos Y luego se van armando Y acaban con En el pueblo este al que voy Hoy hay un concurso de pasodobles Me encanta ¿Has participado? No Tía Pero participan en plan Las señoras muy mayores Y sacan a los jóvenes Y las señoras tocan Como si no hubiese un mañana Me encanta Y digo Mira, para lo que nos queda en el convento Cágate dentro Usted toque señora Aproveche Y váyase bien a casa Pues además Hay en mi pueblo Una tercera categoría Que es el famosillo que viene Con los ahorros De todo el pueblo A veces venía Seguridad social Que eso sí que eran Unos pasos A veces ha venido Malú Cuando no estaba tan cotizada Porque ahora Bueno Bueno, no, no El bravetazo le ha salido mal Ha ido Ha ido a pique Y este momento Es muy fuerte Porque de repente ves ¡Ah! Ya sé quién vino una vez ¿Quién? King Africa Eh tía Pero bueno Te lo juro El nivel de tu pueblo King Africa Es que esos van a En plan A las fiestas de la helipa Que es Madrid Tienen más o menos El mismo presupuesto Porque traen a gente así Tía King Africa Es muy fuerte Tocó el canto del loco Mi primer concierto Fue el canto del loco En las fiestas de la helipa Gratis encima Pero yo tenía 6 años O así Me llevaron mis padres Mi primer concierto Fue Dani y Martín Ya estaban separados ¿Tu primer concierto? A mí O sea Bueno Concierto en plan de pagar Claro Yo el primer concierto Que fui pagando Fue María Isabel Y 3 más 2 El mío fue Santa Justaclan En la plaza de toros De las ventas Me encanta Me lo pasé súper bien A ver Y lo hacían juntos 3 más 2 y María Isabel Sí 3 más 2 eran teloneros De María Isabel Obviamente Porque María Isabel Puta ama Tía Lo tenías de María Isabel El disco doble CD Que te venía con un DVD De sus mejores momentos En Eurovisión Sí Obviamente Tía Es que yo tenía Yo era de los pocos DVDs Que ella tenía La mayorcita Sí Lo conservaba Y lo tenía dentro de la tela De la habitación de mis padres Donde está el baño Entonces yo Me duchaba Todos los días de mi vida Viendo A ella en Eurovisión Y además es que me acuerdo perfectamente Que salía ella Como en un carruaje Con mazo de bufandas Porque hacía mazo de frío Y de fondo era la de Pasas a mi lado Y todo me comienza a temblar Tía Buenísimo Y también Que iba a un sitio que nevaba mucho Y de repente visitaban el pueblo Y le habían hecho una estatua Y había como un papá noel Que no era un papá noel Pero ella decía ¡Papá noel! Es que yo me acuerdo De cuando María Isabel Ganó Eurovisión Hombre, yo Historia de España Yo me acuerdo de ese momento Yo era más mayor Que María Isabel Y aún así María Isabel tenía como mi edad Yo creo Voy a ver cuántos años Tiene María Isabel Tía que ahora Va a salir de tu cara Me suena María Isabel Si quieres venir De invitar a nuestro podcast Te estás invitada Tal cual María Isabel Edad 24 años Entre tú y yo Sí Justo Vamos Pues yo 25 María Isabel En medio Ya me jodería Ya me jodería Ser nosotras De verdad No pasa nada Le vuelves a dar Vale, a grabar Damos una palmada ¿Vale? 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 Da igual Ay, ay, ay Que esto es el cutre podcast Pero ¿y por qué se ha apagado? Yo qué sé Yo de tecnología no sé Estábamos grabando a Ángela ¿No? Pues me da igual Pues pongo el anterior Y pongo otro audio Si es que me la suda Tía El universo nos está dando Estamos condenadas al fracaso A lo mejor no Es porque ya llevamos mucho tiempo Vale No pasa nada No pasa nada Venga, sigue Vale, voy a Ya Bueno, por si nos estáis escuchando Es que la cámara Con la que estamos grabando Pues se ha apagado Y ha habido un momento de confusión Tensión Pero no pasa nada No pasa nada Porque vamos a seguir hablando De las fiestas de los pueblos Y concretamente De las camisas Camisetas Chaquetas El merchandising del pueblo El merchandising del pueblo Con Nombres de peñas absurdos Y frases ¿Cuál es el nombre de tu peña? Es que yo no tengo una peña como tal Bueno, yo no es que sea mi peña Pero yo tengo la camiseta Y es No hay polla No hay polla Y por detrás Todos los días Sale el sol Manjirón No hay polla Es de Becker ¿No? Sí Justo Lo escribió Pero es NHP ¿Y quién se ha inventado eso? Pues yo no estaba Yo no estaba Yo no he sido partícipe de eso Claro, es como No hay huevos A hacer no sé qué No hay polla Sí Puede ser Interesante Pero luego es más interesante Aún la frase que ponen detrás En plan Noche de desenfreno Mañana de bupofeno Ibupofeno Que podría ser La frase que hizo Amos Estoy en 20 Perfectly Totalmente Estaditos en 20 Esta es Todos los días sale el sol Manjirón Que es bonito en verdad Es guay Porque cuando la orquesta Canta esa canción Se les dice que digan En vez de Chipirón Manjirón Y lo dicen Y la peña se huele Loquísima Y se tiran confeti Y se me dan Tía, me encantan las orquestas Es que verdad Hay un montón de canciones Que cantan Que ya son como clásicos En las orquestas Que casi todas Orgulloso de esta La fiesta pagana Ahora te están metiendo El velachao Con notaciones políticas Un poco Y todas tiran Para el mismo lado Yo digo A ver La gente Yo cuando veo A un señor ahí Cantando el velachao El facha de tu pueblo Va a bailar Igualmente Lo que le pongas Alza El pie Ponte puño Tía lo has dicho fatal Ponte en pie Alza el puño Y ven Y alza el Rolex Claro Y la banderita de España Eso bien arribita Porque España siempre arriba Tía Este momento Pero es que claro Las fiestas son así Sí tía Las fiestas Unen Da igual A quien hayas votado O quien no hayas votado Da igual Porque todos somos amigos Y todos estamos borrachos Que al final Yo creo que es lo que más une España unida por la borrachera Pues sí La verdad Pues sí Nos encanta Y ya por último Te voy a preguntar Si en tu pueblo Hay alguna tradición absurda Hombre Absurda No es Es en plan Hay un juego Que por la noche Gente del pueblo Se esconde Con un silbato Me encanta Y tú Pitas el silbato Y te tienen que encontrar Los niños A lo tinieblas Sí A lo tinieblas Entonces pueden pasar Muchas cositas En plan No es que yo me voy a esconder En el bosque Con no sé quién Y a ver qué silbato Te tocas Guapo Luego nos vemos Adiós Entonces los niños Te encuentran Y dicen Mamá ¿Qué está haciendo esa chica? Es que tía El tinieblas también Hombre A mí tinieblas Me encanta Tinieblas Cuando querías que un chiqui Te tocase el culito Yo estaba ahí la primera Ya lo malo es que Como te tocas el que no querías ¿Qué? No pero yo ya tenía Técnicas Claro en plan El que pillaba Que me guste Entonces Yo voy a hacer Ay que no me pillas Píllame ¿Sabes? Pilla pilla Hombre Las técnicas de apareamiento Un día tendrías que hablarnos de ellas Buf Tengo muchísimas La verdad Que funcionen Pocas Pero Tengo muchas Lo más Pues yo En mi pueblo Hay la prestigiosa carrera De pantalones bajados Ay que divertido Me encanta Es todo el pueblo Corriendo Pero tienes que llevar Los pantalones En los tobillos Que guay Y te tienes que poner Braga mona Ese día Sí 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 Porque mejor ponerte bragas Sí Sí la verdad La verdad Haga lo que hagas O te bragas O quítate las bragas Depende Quién sabe Depende a lo que estemos jugando Se nos está Llevando Pero sí Esto A horario muy hot Sí Me gustaría que fuera Para todos los públicos Vale Family friendly Perdón Así que Vayamos a relajar En este momento Y Tras dos intentos Y una cámara cortada Yo creo que Nos ha salido De puta pena Pero Muy bien Es como somos Así que Muchísimas gracias Por escucharnos La semana que viene Habrá otro Antipodcast No sabemos la hora No sabemos Si se llamará así Lo que sí sabemos Es que estará Albanta Que estaré yo Que soy Ángela Quizá estará María Isabel Tía Ojalá Ojalá Y nada Que nos vemos La semana que viene Ale Adiós